De nuevo Pain, Templar y Storm Si tienen buenos héroes para contestar Meccans, creo que no Creo que no, no lo sé todavía No, el Storm es Niengo Estoy en ataque La batalla comienza Voy a encontrarlos El Storm es Niengo Aquí creo que es un Brazer You're Middle Tower is under attack Watch it I am under attack le sacaron la mierda ah la mierda que es eso y y y y y y y Ya tengo mis arcade moves, creo que voy a jugar mechans ¿Qué es eso? ¿Cómo me voy a bajar así? Oh no Oh 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 Gracias Lente, creo que está bien, para llegar al Tinker y demás, el enigma es importante ¿Te acuerdas? ¿Tienes tu favorito? ¿Te acuerdas de mi poder? ¿Vale? ¿Qué? ¿Quieres que me pude? ¿Todo el tiempo? Ok, tiene guarda acá Si, si deseas de Clone the Anyines de la Nature, se veras las cosas que venís! ¡Los nuestros enemigos! ¡Gracias! ¡Vamos! Espera por mi. ¡Zap! tan gozo muy gozo ese storm mmm 4 stuff, those 4 stuff your bottom tower is under attack all of them sharon 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 i'm over here ¡Suscríbete! Creo que sí es Forzer para ayudar al... o no, no sé si es Forzer. Completar las grebas tampoco parece ser una mala idea. Mientras tanto voy a hacer otras arqueñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué podemos ir a Tier 3? ¿O Tier 2? ¡Suscríbete al canal! ¡Grevas! ¡Optarin también es bueno! pero creo que Grevas es mejor ya ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya no siento tanto de eso O sea, hay jugadores buenos Pero hay otros como que Me bajan las ganas de jugar Por ejemplo ¡Suscríbete al canal!